Y estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra, porque ella vivió en carne propia lo que es la desaparición de su hermano y su mamá toda la vida se ha dedicado a eso. Es un ejemplo de dignidad, de justicia, doña Rosario, y la organización que crearon, Eureka, de madres, de hijos desaparecidos. Estoy muy contento, muy satisfecho con que se haya tomado esa decisión, porque se está haciendo justicia.